Cada año las sociedades mercantiles deben realizar su registro como lo estipula la Ley de Registros Públicos y el Código de Comercio de Nicaragua, pero no todas logran registrarse. Marvin Bonilla del Grupo de Abogados de Nicaragua asegura que las defensas o representaciones legales para actualizar el registro mercantil no tienen la información completa, lo que no permite que estos registren a tiempo. El problema que hay en ese sentido es el siguiente, que el abogado o la persona designada, la persona natural designada para hacer estas actualizaciones, lamentablemente no tienen mucha información. Ese es el gran problema que hay con este tipo de actuaciones de registro. En este caso han habido innumerables seminarios de capacitaciones a los abogados, pero sigue adoleciendo el problema de la falta de información. El abogado no sabe cómo hacer eso, lamentablemente. Tiene que pedir asesoría de otro abogado que lo haya hecho. Y ese es el principal problema que acarrea estas actuaciones del registro público. Es cierto que lo dice el acuerdo y la ley lo dice, que el registro público está facultado a inmovilizar las cuentas. Pero como abogado, yo creo que este tipo de resoluciones o de sanciones son excesivas. Desde Abogadnic proponen más flexibilización al tipo de sanción impuesta, ya que esta nueva medida ocasionará la inmovilización de varios comercios. Yo diría a la Corte Suprema, a la Corte Suprema de la Justicia, al registro público, al SINARE, de que fueran más conscientes y flexibles respecto al tipo de sanción que están ellos proponiendo, como son las inmovilizaciones de las cuentas registrales. Para pedir la prórroga se tiene que hacer de forma individual, es decir, las sociedades afectadas tienen que solicitar algún tipo de prórroga, pero es muy difícil, sinceramente. Es muy difícil que se le otorgue. Entonces, incluso ya va corriendo las otras letras designadas, ya va corriendo el término para que ellos se actualicen. La verdad que yo también lo miro, o lo miramos también como algo excesivo, pues eso de estar cada 12 meses actualizando la información, debería solamente ser, como dice el artículo 8, algo extraordinario, algún cambio que hay en la junta accionaria, en la sociedad o algo así. Entonces sí, actualizar los datos, pero no 12 meses, pues cada 12 meses lo vemos como excesivo. Antes de decir que la sociedad no puede hacer ninguna transacción susceptible a registrarse, no puede hacer nada, incluso no puede demandar, no puede introducir una demanda porque no se le bloquea cualquier tipo de certificación necesaria para cualquier demanda, y eso es perjudicial totalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.